Con la nueva app Monclova, tienes el gobierno municipal en tus manos, porque puedes reportar fácil y rápidamente baches, luminarias fundidas y otros servicios públicos desde tu celular. Además, puedes pedir auxilio de la policía municipal con tan solo oprimir un botón. Monclova, ciudad inteligente. Corazón de acero de Coahuila.